Vendrá al córner para la Argentina, atención, viene el centro, arriba Fonte, ¡GOOOOOOL! Creo que fue Morales. ¡GOOOOL! De Argentina, de la única manera que podía llegar, con un centro, fue de Maxi Morales, la llegada, anticipándose a todos. ¿De quién? ¿De Lautaro? ¡De Lautaro a Costa! Está el más bajo de los argentinos, salvo Maxi Morales. La Argentina 1, Uruguay 0, con este resultado nos vamos también a los Juegos Olímpicos, ¿qué tal? Increíble.